Muchas gracias, señora y señores senadores, senadoras, diputados y diputadas. Agradezco la oportunidad de compartir la difícil situación que viven las mujeres de mi país, Nicaragua, como consecuencia de la penalización del aborto en términos absolutos, el cual estuvo vigente desde 1879 hasta octubre del año 2006. La penalización absoluta por parte del Congreso de la República, mismo que fue ratificado por el actual presidente Daniel Ortega, en un contexto electoral en donde los principales partidos en contienda habían acumulado importantes dosis de descrédito a consecuencia de la corrupción y la falta de respuestas efectivas frente a los altos índices de pobreza del país y fue utilizada como estrategia para difundir un falso discurso de defensa de la vida. En el debate desarrollado a finales del 2006 y el año 2007, nada valieron los argumentos presentados por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, cuyos argumentos científicos, éticos y refutables defendían la necesidad de mantener el aborto terapéutico en la legislación nicaragüense para proteger la vida y la salud de las mujeres en un país que presenta altas tasas de mortalidad materna de hasta 125 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, por cierto, la segunda más alta de América Latina. Un país en donde el 28% del total de embarazos ocurren en niñas y adolescentes menores de 18 años y en donde cada año más de 1.500 niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas. Embarazos que presentan, como ya sabemos, cuatro veces más riesgo de muerte en relación a los embarazos que ocurren en mujeres adultas. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias de la penalización del aborto en Nicaragua? Después de la penalización absoluta, se ha incrementado el porcentaje de muertes obstétricas indirectas. Entre el año 2012 y el año 2013, el 47% de las muertes maternas se podrían haber evitado si a estas mujeres se les hubiese practicado la interrupción del embarazo. En este periodo, las estadísticas también reflejan causas de muerte que no aparecían antes de la penalización absoluta, tales como el embarazo ectópico. Hay evidencias de mujeres embarazadas a quienes se les ha negado o retrasado el tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades para supuestamente favorecer el desarrollo del feto. Fue público el caso de una mujer de 27 años que solo empezó a recibir el tratamiento contra el cáncer por efecto de la presión de organismos de derechos humanos de la sociedad civil nicaragüense y del sistema interamericano de derechos humanos. También hay casos de atención tardía en hospitales públicos a mujeres que llegan con clara evidencias de aborto en proceso, algunas de las cuales han muerto porque el personal médico no realizó la intervención correspondiente por miedo a ser acusados de practicar un aborto. También existen evidencias de mujeres diagnosticadas con embarazos anencefálicos que fueron obligadas a llevar a término embarazos que inevitablemente concluyen con la muerte del feto, con riesgos de salud para la mujer embarazada, además de la tortura que significa vivir una situación como esta. Nos preguntamos al respecto cuáles son las implicaciones éticas que situaciones como estas en las cuales el personal médico obliga a las mujeres a pasar por semejantes situaciones de sufrimiento y de riesgo, incluso de peligro de muerte. ¿Cuáles son los asideros que llevaron a los legisladores y al presidente de la República a definir legalmente que las mujeres con embarazo de riesgo no son titulares de derecho a la vida y deben morir en el intento de generar una nueva vida a costa de la propia? ¿La penalización absoluta del aborto no habla de un Estado que no reconoce el derecho a la vida de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, que son la mayoría? Creando situaciones que no solo distorsionan el sentido de la maternidad, es decir, dar vida pero sin perder la propia, cuidar y disfrutar de la nueva vida generada, sino que convierten el embarazo en un factor de miedo frente al cual el Estado aparece como verdugo y no como lo que en teoría debería de ser. Un Estado garante de los derechos humanos de la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. Además, tenemos que analizar la penalización absoluta del aborto en relación al embarazo por efecto de la violencia sexual. Entre 2009 y 2012, la Policía Nacional reporta 2.790 denuncias de violación en contra de niñas menores de 14 años. Datos del año 2013 del Instituto de Medicina Legal sobre 5.616 víctimas de violencia sexual informan que 6 de cada 10 eran niñas menores de 13 años. De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre el 2009 y el 2012 se registran 6.404 partos de niñas entre 10 y 14 años. Todas esas niñas están siendo obligadas por el Estado a llevar a término embarazos que ponen en riesgo su vida, su salud y su desarrollo integral. Frente a esta grave situación de violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, las organizaciones feministas, los organismos independientes de derechos humanos, la sociedad de ginecología y obstetricia, entre otros, hemos sostenido una campaña permanente de defensa del aborto terapéutico que ha permitido que en la actualidad la gran mayoría de médicos de ambos sexos que presentan servicio en 12 hospitales públicos del país estén de acuerdo con la necesidad de restablecer el aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres y de las niñas. Continuamos demandando a la Corte Suprema de Justicia una resolución que confirme la ilegalidad de la ley que penaliza el aborto, toda vez que contradice postulados de la Constitución y los marcos internacionales de derechos humanos. Por su parte, el Comité de CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura han recomendado al Estado de Nicaragua revisar la legislación relativa al aborto con miras a suprimir disposiciones punitivas, evitar penalizar a profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales, garantizar el tratamiento inmediato de las mujeres que requieren atención médica, proporcionar servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones peligrosas, adoptar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados. Nicaragua constituye un claro ejemplo de cómo el Estado puede invocar la protección de la vida como fetiche y provocar con leyes injustas la muerte de miles de mujeres que han sido obligadas a vivir en condiciones de pobreza, de discriminación y de violencia. Y para terminar, quiero compartir la reflexión y la protección de la teóloga María López Vigil que vive en Nicaragua para quien frente al embarazo indeseado es siempre terapéutico interrumpir un embarazo porque posibilita que las mujeres gocen de un Estado de salud integral. Muchas gracias por su atención.